El día de hoy tengo mucha alegría de poder hablar sobre el tema del Día de Muertos y relacionarlo un poquito con la dificultad de todos los seres humanos frente a aceptar y entender la muerte, pero la ventaja que tenemos en México por la gran tradición que tenemos enfrente que refiere a poder pensar la muerte de una forma diferente. Ninguna cultura es como nosotros, tenemos una característica específica en nuestra identidad que nos permite pensar la muerte con alegría, con una definición de festejo, pensar la muerte de una forma que no existe realmente la muerte, porque nos protege con lo que sería la angustia de separación. Y me refiero a este hecho, a esta fantasía tan especial de imaginar que los muertos pueden regresar. Imagínense qué maravilla, alguien que dice que se fue puede regresar a visitar a su familia, venir a comer con ella, venir a beber con ella, lograr esta sensación de continuidad a pesar de pertenecer a otro mundo y dejar a la familia en paz para que todas las tradiciones y todo el amor vuelva a regresar y toda esta cultura transgeneracional tan importante que existe en el valor del grupo familiar se mantenga. Creo que es una gran, gran tradición, creo que nos protege de la angustia, del miedo, de la finitud, de esta diferencia tan específica que tenemos los mexicanos, de poder enfrentar aquello que otras culturas han hecho de una forma diferente. Para la almohada, el festejo de Día de Muertos nos hace y nos da una identidad diferente como mexicanos y además nos ayuda a manejar la angustia de separación y la angustia de fusión cuando tenemos la fantasía de que nuestros muertos pueden regresar a convivir con nosotros y a demostrarnos su cariño y nosotros también poder hacer lo mismo. Es una gran tradición. Gracias. Gracias. Gracias.